El Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán fue fundado en 1981 y su principal fuente de influencia estuvo muy cerca de la geografía francesa con trabajos como los de Claude Batallón, François Chevalier y Marc Bloch. Posteriormente, el Centro, en su perspectiva de abordaje de los estudios rurales, se fue acercando más a las contribuciones de antropólogos como Arturo Barman, como Armando Bartra y Thierry Link. El objetivo principal de nuestro centro es formar estudiantes especializados en la problemática rural frente a una serie de acontecimientos que están impactando de una manera fundamental los diferentes aspectos de las sociedades rurales en sus diferentes matrices culturales. Esto significa que hay que abordar la complejidad del mundo económico, del surgimiento de nuevos actores sociales, de problemáticas como la pobreza rural, como la migración, como la suficiencia alimentaria y otros aspectos que nosotros consideramos que en un futuro a mediano plazo y a largo plazo necesitan ser analizados por especialistas que tengan el acervo y la formación y el nivel de profesionalización y de excelencia que exigen la resolución de este tipo de problemáticas que van a representar un reto para el futuro del país. Nuestro posgrado está constituido por dos fases. La primera es la de maestría y la segunda fase es la de doctorado. Ambos programas están registrados en el PNPC del CONACYT, lo cual nos permite tener acceso a financiamiento para el desplazamiento y la movilidad de nuestros estudiantes para asistir a diferentes cursos, seminarios, eventos, estancias académicas en instituciones de educación superior, nacionales y en el extranjero. Para desarrollar nuestra actividad de docencia y de investigación, contamos con un equipo de excelencia académica cuya característica principal es ser multidisciplinario. Muchos de nuestros investigadores que forman parte del núcleo académico básico pertenecen al SNI en los niveles 1 y 2 y eso nos ha permitido también tener acceso a diferentes recursos que por parte del CONACYT nos son otorgados para organización de eventos y desarrollar una vida académica que tienda a la excelencia en la formación de estos alumnos. Hola, mi nombre es Vanessa Villalobos, soy venezolana y estoy en el Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. Quiero comentarles que el posgrado integral comprende la fase de maestría y la de doctorado. Actualmente estoy comenzando la fase de doctorado y quiero recomendar al Colegio de Michoacán y particularmente al Centro de Estudios Rurales como una opción de estudios. A través de la página www.colmich.edu.mx podrán encontrar diferentes líneas de investigación. Asimismo, el trabajo se presta para diferentes disciplinas. Es algo que caracteriza al centro, no hay una disciplina en particular que pueda trabajar en el campo de los estudios rurales. En las diferentes problemáticas que trabajan nuestros tesistas, tenemos cinco líneas de investigación que se pueden resumir en desarrollo rural, migración, movilidades, sistemas agroalimentarios, medio ambiente, entre las más significativas. Al egresar, nuestros alumnos se han podido colocar en diferentes instituciones y dependencias de gobierno, lo que les ha permitido elaborar una serie de propuestas de carácter académico, pero también de política pública, para abordar la complejidad de las sociedades rurales y atender diferentes necesidades que dentro de la política pública y de las transformaciones que se han dado en los últimos años requieren para solucionar una serie de situaciones que tienen que ver con las grandes transformaciones en la economía internacional, en el desplazamiento de mano de obra, de poblaciones y en la nueva estructura del mercado internacional y de los impactos que todos estos cambios están teniendo en las sociedades rurales de nuestro país. Hola, soy Liliana Saray Robledo, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el área de Estudios Rurales. Quiero invitarlos a que se acerquen al programa, porque es un programa donde convergen diferentes disciplinas, un programa multidisciplinario que está instaurado dentro de los programas de calidad de CONACYT, del PNPC. Los profesores son bastante comprometidos con los estudiantes en sus procesos de investigación, y continuamente están acompañando en los proyectos. Nos dan, digamos, la libertad para elegir los temas de investigación que estén orientados a problemáticas que se viven contemporáneas en las sociedades rurales. Y, bueno, también un aspecto importante del programa es que hay un vínculo estrecho entre la teoría y el trabajo de campo. Y para el centro es muy importante que los estudiantes estén en continuo diálogo con las personas que están generando conocimiento. La biblioteca es un espacio donde uno puede encontrar bastantes fuentes, desde libros, revistas, películas, y es una de las bibliotecas más importantes del occidente de Michoacán. Nuestra convocatoria sale cuando termina cada generación de maestría y podemos recibir alumnos tanto en la maestría como posteriormente aquellos que quieran realizar o que provengan de otros programas de maestría y que quieran realizar el doctorado con nosotros. Quiero hacer también extensiva la invitación a estudiantes extranjeros como yo para que puedan cursar alguna de las opciones de posgrado que ofrece el Colegio de Michoacán. Es una institución reconocida a nivel nacional e internacional y van a tener una formación en diferentes áreas y también experiencias de trabajo de campo que van a fortalecer las diferentes investigaciones que vayan a realizar. Invitamos a los interesados en formarse en el Centro de Estudios Rurales. ¡Gracias!